...Santo Mocito y Daniela Sanda, que será el asistente número 2. El cuarto árbitro será el señor Kevin Alegre. ...para arrancar, vistiendo su vejileta habitual. Comunicaciones de Amarillo, el cartero, la academia, el oeste... ...por lo menos para permanecer en puestos de reducido. Sí, con Argentina de Merlo que no está teniendo para nada un buen torneo, Manu. Hoy por hoy está a 8 de la cima. Comunicaciones, Argentina de Merlo. Como bien lo marcábamos, un presente malo en este torneo clausura irregular. Importante sumar de la mano de quien ideó el ascenso en la temporada pasada de la SEA de Avemetro. Uno de los pocos entrenadores en esta categoría que todavía se mantiene. Para aliado, el común va a intentar imponer condiciones en casa. Ya en pista Gabriel Gutiérrez, la pelota está en los pies de Ángel Luna. En la primera jugada del partido, retrocediendo ahora con el 4, Federico Pérez. Hacia la saga central con Diego Salazar, para su compañero Rami Los Ríos. Pase atrás para Orsino que puede matar el centro, retrocede. El remate por abajo está Karijevich. Gol. No, al arco no lo remota. Maciel con el pase filtrado, está habilitado. Remate Karijevich. En dos tiempos. Manio a Luna, buscando el empate. Pito el árbitro a Luna. Por arriba. Se está buscando el empate. Ahora con Molina Fariña que va a andar un centro por abajo. Buen control. Buena media vuelta. Frega. No pudo rematar. Se está buscando el empate. Ahora con Molina Fariña que va a andar un centro por abajo. Buen control. Buena media vuelta. Frega. No pudo rematar. Tiene que ir para atrás. Reguada la cancha, eh. Con suya de la madrugada. Luna. Luna con el centro. Queda gollando la pelota. Pide mano penal. El árbitro desestima todo. García a cargo de esta pelota parada. En centro del número 13 va cerrando el cabezazo. Y va a constatar al argentino de Merlo en la autonomía. En centro de Luna el cabezazo. La recuperación. El despeje cortas. Le queda a Luna el centro. Y Oviedo. Paga, silla directamente al arco. Otra vez año, rebote. Qué cerca. Paga, silla directamente al arco. Otra vez año, rebote. Qué cerca. Pedía la unifracción. Sigue. Pelea Luna por la pelota. Pide en penal. 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 Y el árbitro. De frente está Salazar. Y le dará el 2. ¡Salazar! De frente está Salazar. Y le dará el 2. ¡Salazar! Va Salazar. Va comunicaciones. Un minuto y 40 segundos. Pelotazo frontal de Salazar. ¡Obiego! Va Salazar. Va comunicaciones. Un minuto y 40 segundos. Pelotazo frontal de Salazar. ¡Obiego! La saca de la cancha. Es un tiro de esquina. Pero el árbitro termina el partido. Comunicaciones tenía una oportunidad más. Pero el árbitro decidió cumplir. Cuando se jugó todo el tiempo que se había desllonado. No se jugó más. Final. En el estadio del Fuliano Ramos. Final. En Agronomía. Argentino de Merlo. Ha derrotado a Comunicaciones por 1 o 0. Gracias al gol. Maciel. Que acá con Manu le damos el premio a la figura. del partido por el gol. Básicamente. Si tuviéramos que puntuar para algún medio gráfico. Un pato más alto.